Pues mira, evidentemente, y lo primero, un abrazo de regreso a Yuridia, y yo también la admiro por el trabajo que hace, y eso no me he cansado de decirlo, y las pruebas están afuera en todos los comentarios que he hecho de Yuridia, cuando de su carrera se trata, de su talento, de la voz que tiene, sin duda alguna de las mejores voces que ha dado este país, a mi gusto, la mejor voz femenina que ha dado la academia, que el problema es el pleito que ella misma tenía con su propio talento, si realmente quería vivir de ello y quería explotar, y por eso me atrevo a decir, independientemente de la anécdota que ella cuenta, la verdad no la recuerdo, y si así te lo comenté, pues te pido una disculpa, porque la verdad es que, así como tú la recuerdas vagamente, yo tampoco la recuerdo, pero en fin, lo que te quiero decir, Yuridia, es que evidentemente, no solo en este programa, en varios programas de TV Azteca, te portabas altiva, te portabas prepotente, no querías trabajar, no querías dar entrevistas, a una empresa que es la que te había dado a conocer, aquí el asunto es que claro, evidentemente, estabas peleada con tu propio talento y no te querías dedicar a esto, o simplemente la fama te absorbía y no la querías tomar con todas las responsabilidades que conlleva, pero bueno, eso se entiende por la edad que tenías. Yo lo que aclaré el viernes, y eso se lo quiero decir a Yuridia y a todos sus fans, es que en ningún momento hubo una campaña de desprestigio en contra de Yuridia, si a mucha gente le caías mal, es otra cosa, eso es una campaña de desprestigio, pero yo nunca estuve en una sala sentado, en donde a mí me dieran la instrucción, como elemento del estudio de espectáculos de TV Azteca en aquel entonces, de decir, habla mal de Yuridia, jamás me llegó una orden, y no solo de ti, Yuridia, de nadie, absolutamente de nadie, me exigieron en TV Azteca, en Canal 6, en El Chismorreo, en cualquiera de los medios que he colaborado, en hablar mal de alguien, simplemente porque haya una campaña de desprestigio contra esa persona. Aclarado ese punto, efectivamente ya no trabajo en TV Azteca, y lo único que tengo para esa empresa y para Pati Chapoy es agradecimiento, porque mi carrera la formé durante muchos años ahí, pero estoy feliz de la vida con las puertas que me ha abierto Canal 6 y todo grupo Multimedios, y lo que puedo colaborar en este programa, en los diferentes espacios, y en los otros medios en los que trabajo. Entonces, no es que, y esto es atención para todos esos fans que me dicen, pues es que eres un lamebota si quieres quedar bien con Pati, no tengo que quedar bien con una señora que fue mi jefa durante 25 años y para la cual ya no trabajo, no pasa nada. Y sí le quiero decir a sus fans, o les daría el consejo, de que escuchen completos los videos, o traten en la medida de lo posible, de saber de dónde nace el comentario de su ídolo, porque entiendo que como fans, pues la quieren defender y la quieren apoyar, pero si ustedes se molestan porque atacaron a Yuridia, ¿creen que la mejor manera de responder es atacando también? ¿Será esa la mejor manera? Porque me dijeron de todo, me dijeron chaparro, enano, mediometro, joto, homosexual, lamehuevos, lamebotas, interesado, me dijeron de todo. No importa, ¿saben qué es lo importante? Lo que yo pienso de mí. Y si yo sé que sí soy un chaparro, medio mamón a veces, está bien, pero eso yo lo sé, y ese soy yo y así me acepto. Yo invito a todos los fans, ustedes y a la propia Yuridia, a que reconozcan quiénes son, porque entonces las críticas no les van a afectar, van a ser palabras que van a rebotar como flechitas en una coraza. Yo creo que eso es lo que le tendría que decir a sus fans, no hagan lo que no les gusta que le hagan.